Y se viene la fiesta para bailar con gusto con Ángel Murillo Una guitarra hay que ver y también una copita Una guitarra hay que ver y también una copita Que a mi linda comadrita le vamos a festejar Que a mi linda comadrita le vamos a festejar La santita nos dará bastante chicha de jora La santita nos dará bastante chicha de jora Que estará bien chumadora para con gusto bailar Que estará bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Como la víspera es hoy, mañana es el propio día Gritemos con alegría y que vive el buen humor Gritemos con alegría y que vive el buen humor Y que vive el buen humor La santita nos dará bastante chicha de jora La santita nos dará bastante chicha de jora Que estará bien chicha de jora Que estará bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Bailarán, bailarán, bailarán Bailarán, bailarán, hará le bailar a la comadre A ver con los hermanos patiños Sacarále a la comadrita Patito Soria Y ya cogiste tu chuleta Como la víspera es hoy, mañana es el propio día Como la víspera es hoy, mañana es el propio día Gritemos con alegría y que vive el buen humor Gritemos con alegría y que vive el buen humor Y que vive el buen humor La santita nos dará bastante chicha de jora La santita nos dará bastante chicha de jora Que estará bien chumadora para con gusto bailar Que estará bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Bailarán, 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 bailarán Bailarán, 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 bailarán